¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Qué suplicio es el play-in. Una competencia innecesaria, algo que termina ensuciando, me parece, al fútbol mexicano en muchos aspectos, porque no hacen más que copiar y copiar mal. Son tan poco eficaces, ejecutivamente hablando, que copian y copian mal. Es como tener un acordeón que está mal hecho en un examen. Es una reverenda tontería lo que sucede en este fútbol mexicano. Quieren más partidos, quieren más sangre, quieren más competencias directas, quieren más eliminaciones de este estilo. Y realmente lo único que hacen es enturbiar totalmente su propia liga. Porque sí mancha este tipo de ejecuciones un torneo. Y los mancha por dos situaciones muy claras. Primero, porque no hay ningún tipo de emotividad en los partidos. Fueron partidos muy malos. Y el año pasado, el torneo pasado también, fueron muy malos. Muy, muy malos. De muy escasa calidad. La gente no se involucra. Las tribunas vacías en los dos estadios. Un bajón brutal de la cantidad de gente que venía cerrando el torneo. Y que tenía obviamente un interés por lo que estaba sucediendo. Incluso el estadio Hidalgo que subió muchísimo esta temporada en cuestión de entradas en relación a la pasada. Y que tuvo un marco espectacular el pasado martes en la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Estaba desierto. No había nadie. Y eran los Pumas. Y ves el nivel de los Pumas cuando juegan contra nueve suplentes del equipo de Pachuca. Con una expulsión que puede ser muy cuestionada. Y el trabajo de Adonai Escobedo que debe ser muy, pero muy cuestionado también. Y ves el nivel competitivo que tenía Pumas con sus titulares. Y ves el nivel competitivo que tenía Gallos y Necaxa. Y de verdad es que es innecesario esto. Es innecesario. No es algo lógico que una liga tenga este tipo de situaciones. Es una copia barata de la NBA. Pero muy barata. Nada de la diferencia es que en la NBA son partidos que tienen ya una trascendencia brutal. Y que tienen obviamente un nivel competitivo muy alto. Aquí parecería que salen a jugar con una gran, pero gran flojera los equipos. Y terminan definiéndose en penales los dos partidos. Uno con un empate a uno, el otro con un empate a cero. Con decisiones verdaderamente miserables, arbitralmente sobre todo en el caso del partido de Pachuca en contra del equipo de los Pumas. A mí me parece que esto tiene que cambiar. A mí me parece que esto no es lógico. El que pasen 10 equipos de 18 a una fase final es ridículo. Es una falta de competitividad brutal. Es algo que no es, no tiene sentido, no tiene sentido. Si fuera la de más, no sé, además le cuesta a las televisores. Lo que dicen es que las televisores quieren más y más. Pero a las televisores les cuesta este tipo de partidos. Porque están los de la temporada regular, más los premios por una fase final. Que le tienen que estar dando dinero a los equipos. Es decir, no gana nadie. Ni el fútbol, ni el espectáculo, ni los equipos, ni las televisoras. Pero nadie, nadie, absolutamente nadie, es una verdadera, es un verdadero tormento ver estos partidos. De verdad, de verdad. En la Liga MX parece que lo único que hacen es tratar de hacer lo contrario al tener éxitos deportivos y al tener interés. Parece que trabajan en eso, en tener en contra todo. Increíble. Bueno, iniciamos Reacción en Cadena. No, lo que pasa es que en el primer gol, según me dijeron, hubo un error del sistema. Tuvieron que reiniciar el sistema. No sé si fue así. Y por otro lado, los comentarios que nos llegaban, de gente que había visto la jugada, nos decían que era fuera de juego. Entonces decíamos, ¿cómo se tarda tanto? Y bueno, nada, fue un problema técnico que hubo. En el momento no estás para aceptar los problemas técnicos, pero bueno, ¿qué va a ser? Y en el segundo, al revés. En el segundo yo veo un fuera de juego, que a veces pasa eso, veo un fuera de juego enorme. Y después me dijeron que fue justito, justito. Entonces, bueno, nada. No entendíamos un poco la demora, pero bueno. Y respecto, bueno, de Cruz Azul, otro gran rival, que salió un partido muy parejo, muy trabado. Y bueno, ya lo empezaremos a preparar. En realidad lo teníamos en órbita, de que podía ser el rival. Así que ya lo venimos preparando, nos conocemos. Y bueno, ya de cara a la fiesta grande, con mucha satisfacción. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Reacción en Cadena. Aquí estamos con mucho gusto. Viernes, hoy a toda la audiencia van a tener la oportunidad. Abraham, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Doc? ¿Cómo andas? Qué gusto saludarte. Muy bien. Este, bueno, pues nos dejaron uno en Las Vegas, el otro no sé de dónde. Cocinando, se le quemó la receta. Tiene que volverla a rehacer, ya sabrán. Oigan, Abraham, amigos de Reacción en Cadena, hoy quiero presentarles, de viva voz, a mi asistente. Ah, muy bien. Saluda, saluda, saluda. Levanta la mano, ahora la izquierda. Este personaje ya era famoso, ¿no, doctor? No, ya era famoso, pero mira, regresó por él. ¿No era el que bailaba con un sombrerito del Chavo del Ocho? Ah, claro. Ahí está, por eso, este... ¿Puedes ir por mis camisas a la tintorería? Es que, no, para la noche hay que estar. Tenemos fiesta hoy en la noche. Ah, que no, pues sí, hay que estar. Y de ahí pasas por los niños al colegio. Y ya, te lo echamos a la casa. Ah, no, ¿verdad? No sé qué. ¿No? Pero bueno, no, no, saludo. Gran periodista César Cuervo, que está acá atrás, mira. El futuro del periodismo. Ay, Dios. ¿En qué manos vamos a estar? Si es del futuro, como la cantera de Pumas, pues bueno, ya valió que eso. Oye, Abraham, ya escuchábamos a Lema. Y en serio, tú le debes una disculpa a los Pumas. No, ¿por qué? Están en cuartos de final. Liguilla. Y en verdad, ¿piensas que este equipo con lo que mostró ayer y a lo largo del torneo es, tiene que ver con lo que nos vendieron, que era Pumas, este proyecto de Pumas? No, por supuesto que no. Ayer, perdón Luis, yo sé que la expulsión es polémica y que quizá no era expulsión, ¿no? Porque no veo un movimiento tal como para una agresión, ¿no? De Natán. Eso está claro. Pero jugó a no perder. Y le salió lo de los penaltis. Pero así, así, perdón, no debería jugar un equipo como Pumas. Y un equipo como Pumas no debería jugar solamente con tres canteranos. Y te estoy diciendo tres porque estoy contando a Caicedo, que pese a que es foráneo, ha hecho ahí, ¿no? Claro. Cuando del otro lado, con cuantos de Fuerzas Básicas jugó Almada y le estaba pegando un baile. Un baile, ¿no? En eso tiene razón, pero ¿no crees que con esto ya cumplió Pumas? En esta transición, porque tampoco se nos debe de olvidar que fue caótico como terminó el torneo anterior, ¿no? Pero es triste, ¿no? Que hablemos de un equipo como Pumas, ¿no? Que con todo lo que se supone que representa y, digamos, ya cumplió con estar en cuartos de final. Resulta, es cierto, ya cumplió, pero resulta triste, ¿no? No, de acuerdo. A mí, ¿sabes qué me gustó? Uno, que Huerta por fin haya sabido tirar un penalti. Se ve que lo estuvo ensayando. Y eso es bueno, ¿no? Se ve que se metió a ese mood de tengo que aprender a tirar penaltis y lo hace muy bien. Bueno, seguramente no son las formas como quisieran los unamitas que su equipo esté ahí, pero está en cuartos de final. Está en cuartos y va contra Cruz Azul. Va contra Cruz Azul. Un tiro derecho. Sí, pero si hablamos de otro equipo que estuvo en un proceso también medio turbio al inicio. Sí. Cruz Azul con Iván Alonso y todo lo que se le generó, pero juega mucho mejor Cruz Azul con todo y que le hace falta un nueve. Pumas tiene dos o tres nueves y de los dos no haces uno, de los tres no haces uno, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ¿sabes qué me llama la atención? Los vectores. Sobre todo en el segundo gol que le anulan a Pachuca. No hay claridad. Sí, de acuerdo. De acuerdo, no hay claridad en lo de los vectores, no hay claridad evidentemente en las tomas. En cuanto a producción, pues no hay una toma que realmente creo que ayude. Lo de Adonai, pues sigue siendo este árbitro que de repente se pone nervioso o lo rebasa todo lo que hay en el entorno. Y desde la expulsión, luego lo del Chaka, luego los fuera de lugar, ¿no? Por lo menos el segundo, el segundo gol que le invalizó. Está en duda. Es el que está en duda. El otro se las compro, pero el segundo está en duda. Y a ver, ojalá la liga, la federación saque a los vectores. Porque ninguna toma te deja claridad. Y ya mucha gente del medio empieza a dudar de los vectores. Y también de Adonai porque al final es esta promesa que no dio el estirón. O sea, no pudo, no pudo, no pudo. Por más que lo siguen empujando para que vaya a torneos de la CONCACAF. No puede, no, no, no. Y es normal y no es criticarle ahí. Árbitros y así como la vida misma que llegas a un tope y ya no vas a ir más para arriba, ¿no? Y es el caso de Adonai Escobedo, ¿no? Es correcto. Me parece que no se escandaliza tanto porque es Pumas. Y porque es Pachuca. Y porque es Pachuca. Pero en otro escenario estaría ardiendo el fútbol mexicano. Claro, si hubiera sido Chivas o América, incluso Tigres-Monterrey, ahorita estaría el escándalo. Pero Pachuca estuvo muy cerca de ahorrarse un tercer partido esta semana. Exacto. Y ese error que no queda tan claro lo obliga a lo que de por sí ya era un error de calendarización que ya hemos hablado, ¿no? Claro. Y ahora dirán, ah, no, pero entonces Pachuca tiene la culpa, sí, deportivamente, pero con un error arbitral. Vamos a escuchar a Guillermo Alamara, ¿te parece? Sí. Vamos a verlo. En el fútbol no hay justicia, pero podemos hablar que en definitiva fue injusto. Bueno, la resolución, por más que, indudablemente, la efectividad es lo que cuenta después que siempre lo pasaron. Así que, nada, tenemos que levantarnos rápidamente y, bueno, intentar el domingo tratar de clasificar a la liguilla que, bueno, sería coronar un gran torneo que han hecho los futbolistas. Sí, lo veo. ¿Y qué le parece? No voy a opinar. No voy a opinar de eso públicamente. Lo vieron todos. Es que se trataba mucho de lo que estábando. Como siempre, a nosotros nos buscan, nos buscan, nos buscan. Pero no, no voy a abrir opinión de eso. Organizativamente fueron estas y, bueno, tenemos que afrontarlas porque son situaciones que no dependen de nosotros en el tema organizativo del calendario y de todas esas cosas que han sucedido. Así que, afrontaremos con la mayor firmeza y con la mayor voluntad el primer desafío que es el domingo. Sigue con su speech muy claro, Guillermo Almada, ¿no? La polémica de Pachuca. En el de Necaxa también, al final, Necaxa, Cambindo, se resbala en una espantosa y tenía la oportunidad. Y este muchacho es Ezequiel Lunzain, es el portero. Mira, él y Carlos Moreno. O sea, nos hemos peleado que por Acevedo, que por la... Selly, Carlos Moreno, ahí están también, ¿no? O sea... De acuerdo. Como buenos porteros. Y del otro lado, pues, trata, aunque no es el favorito, pero tratará Lalo Fentanes, con quien platicamos la semana pasada justo, de seguir como el único mexicano en la fase... Exactamente. Ahora, quienes no pudieron dormir después del silbatazo en Pachuca son los americanistas, ¿no? Sí. Porque si Pachuca avanza, otra vez se viene cuartos de final, eliminación directa entre Pachuca y América. Sí. Sí, y sería... Podría ser la cuarta consecutiva que Pachuca echa a América, recordando, ¿no? Lo de Semis con Solari, que cuando quitan el gol de visitante, ¿te acuerdas? Claro. Cuartos y la conca. Ahora, igual el lunes cambian el reglamento y dicen... Cambió el reglamento, América no se tiene que enfrentar a Pachuca, ¿no? O no, podría ser a lo mejor, ¿no? Que digan ahora, prohibido que la América juegue contra Pachuca. Oye, nos dicen el uno contra el dos, al fin que es Cruz Azul, ¿no? Exacto, ya directo que se ve en el tiro. En fin, del Necaxa a Querétaro, por supuesto, gran trabajo de Necaxa aquí, como bien lo decía, estuvimos a Lalo Fentanes, pero también reconocer a Querétaro, ¿no? Con muy poco Mauro Jerec, me parece que termina siendo un premio a la constancia lo del play-in. Evidentemente, hoy está la frustración de no poder avanzar a cuartos de final, pero tiene un objetivo muy claro, ya no pagar multa. Lo hicieron, y es más, arrancan, si la memoria no me falla, entre el 10 y el 12, la próxima temporada. Es decir, ya traen un colchón importante de puntos para meterse en esa zona del pago de la multa, ¿no? De acuerdo. Evidentemente, saliendo de esa zona, ¿no? Y sumando para salir de esa zona, pues te alcanza para estar por lo menos en el play-in. Y ayer incluso, al final, sí, digo, los hombres de experiencia de Querétaro fallan en los penaltis, ¿no? Sobre todo arrancas con lo de Barbieri, ¿no? Fallando ahí. Pero, bueno, al final me parece que no le quita mérito, ¿no? Lo que hace Gert, del cual no se esperaba nada, seamos sinceros, ¿no? Claro. Y quien diga lo contrario, es un mentiroso total, ¿no? Porque ninguno pensamos que Querétaro con Mauro Gert, ¿no? Estaría, por lo menos, en play-in. Y además peleando como lo peleó hasta el final. De acuerdo. De acuerdo. En fin, entonces, ya ahí vemos en el gráfico, aparece en este momento el gráfico, ahí está, muy bien. Definidas tres series de cuartos de final. Cruz Azul-Toluca. Pásale. No, no, ahorita no, no venga otra vez el asistente. Ah, dile que nos espere. Es Cruz Azul-Pumas. Cruz Azul-Pumas, perdón. Es que, Toluca-Chivas. Sí. Tigres-Monterrey. El clásico 136 y 136. Y el 136 y el 137. América espera rival. Pachuca-Onecaxa. Como sea, Abraham, ya lo platicaremos el lunes, quien pase del Pachuca-Onecaxa es una liguilla muy atractiva, ¿eh? Ya es muy atractiva. Sí, de acuerdo. Están, creo que, todos los ingredientes o los equipos que hicieron mejor, ¿no? Las cosas, incluidos los del play-in, ¿no? O sea, que a mí Pumas no me termina de convencer, pero bueno, al final está ahí. Exactamente. Es el momento... Y lo platicaremos la semana que entra. ¿Dejará rayados entrar a Nahuel Guzmán al gigante de acero? Ese es un tema, ¿eh? Va a estar muy calientito esa semana. Muy, muy calientita esa semana. Es el momento de... ¿A dónde vamos a ir? Bueno, pues para disfrutar el play-in, el último play-in, ¿no? El de Pachuca-Onecaxa-Doc, el tío Jerry ya logró apagar el fuego en la cocina. Por fin. Vamos a ver qué fue lo que nos preparó. Se equivocó. Creo que en lugar de echarle aceite de olive oil, le echó aceite, pero de su carro, ¿no? Se incendió. ¡Vamos con el tío Jerry! Los ingredientes para nuestro Duck Burger son muy simples. Se necesita carne molida, se necesita cebolla, se necesita jitomate, se necesita chile cuaresmeño o chile serrano o chile jalapeño, lo que quieran. Se necesita también mayonesa, mostaza, pepinillos, tocino, salsa inglesa, salsa magui, y pan, por supuesto. Ahora vamos a poner la carne molida así, en este bowl, vamos a sazonarla con sal y pimienta nada más, en este momento. Y un poco de jugo magui y salsa inglesa, es lo que le vamos a echar. Lo único que le vamos a echar, ahí es exactamente así, salsita inglesa, ¿no? Saborzona. Y después le vamos a echar un huevo. ¿Sí? Un huevo, ¿eh? No más, nada más un huevo. Y esto, bueno, pues lo vamos a revolver bien, lo vamos a ya ponerle la sal y la pimienta, como les decía, para que quede perfectamente necesaria la carne molida y un poquito de perejil. Y también producto de vegetación, sí, se vale, se vale lo que tenga. Verde. Aceite. Y lo revolvemos para que quede así, exactamente así. Y vamos a hacerlos, en lugar de hacer la hamburguesa tradicional, vamos a hacer sus churritos, y les vamos a poner queso en el interior. Y ya que estén los churritos, perfectamente bien hechos, vean, así, los abrazamos con un dedito. Con un dedito, ¿eh? Y le ponemos el queso. Queso manchego. El queso manchego lo pongo para que se amarilla, lo pongo para que se despegue la carne. Y por el otro lado vamos a tener un chile palateño, un jitomate y un azúcar. Y con el cuchillo, tan maravilloso, me traje que está, por cierto, lo voy a aplicar de esta forma, así. Vean que bonito, queda perfecto. Para hacer la salsa que va a ir pegadita a este, a estos hamburguesa hot, o... Pónganle como quieran, realmente me va el gorro como me quedan. Para el pensador, es como unos, es como una hamburguesa de hot dog, ¿no? Que vamos a probar en esta, más bien un hot dog hecho de hamburguesa. Ahí está ya el chile, la cebolla y el jitomate picado. Y los churritos. Parecen puros, ¿no? No de campecho, pero sí parecen puros. Vean nada más. Está perfecto. Y mientras, yo ya prendí el carbón, etcétera, 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 porque ya les voy a poner el tocino. Este tocino que está perfectamente fresco, maravilloso, y se envuelven los churritos. Así ya envuelví los churritos. De carne molida, con bien sazonadita, con el queso en el interior. Voy a hacer la salsa secreta que McDonald's ganó cientos de miles de dólares gracias a ella, y que no es más que echarle mayonesa. Así. Salsa catsup. Yo le pongo sin azúcar. Así, que a mí no me gusta con azúcar. Salsa catsup. Y le voy a poner estos pepinillos y mustaza. Y es lo que es la salsa que usan para Big Mac. Así. Así. Así de fácil. Y se revuelve sabroso. Bien, bien. Pero aquí sí la tienen que estar dándole vuelta y vuelta y vuelta, porque si no, no sabe bien. Ahí queda. Ya quedó la salsa. Ya están los churros al carbón. Ahí están. Que quedan bien doraditos, bien doradito el tocino. Y vamos a ir por el pan mientras que se quedan asándose así. Vean, así ya quedaron. Uf, qué buen, qué delicia. Qué maldita delicia. Esto está bueno para ver el fútbol. Para botanearlo puedes partir en pedacitos si no quieres comértelo con pan. Yo sí me voy a poner un poco de pan. Ahí está. Y le pongo, bueno, pues ya la salsita esta, la salsa Big Mac era. La cebolla, la cebollita. Y vamos para adentro con el jitomate. Mmm, buenísimo. 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 Jaime Munguía está invicto en su carrera como boxeador profesional después de haber tenido 43 enfrentamientos ganados, incluyendo 33 victorias por knockout. Sin embargo, en la pelea de este 4 de mayo ante Saúl Álvarez no es el favorito, y pese a estar invicto, será sorpresivo que logre llevarse la victoria ante el Canelo. A pesar de ser underdog, Munguía cuenta con algunos factores positivos que ilusionan a sus seguidores para conseguir esta victoria. El oriundo de Tijuana suma 4 knockouts en sus últimos 5 enfrentamientos, incluyendo su última pelea donde noqueó a John Ryder, boxeador británico con el que también ya peleó Álvarez, con la diferencia de que el Canelo no logró ganarle por la vía del cloroformo al boxeador británico. Munguía tiene 27 años de edad y está ubicado en el tercer lugar de los mejores supermedianos del mundo, solo por debajo del mismo Canelo Álvarez y de David Benavides. Levantó su primer título mundial en el 2018, cuando ganó el cinturón vacante superwelter del CMB y lo defendió exitosamente 5 ocasiones hasta que subió a la categoría de los medianos. La victoria más sobresaliente de Munguía se dio el 10 de junio del 2023, cuando derrotó por decisión unánime a Sergip Deriyachenko para conquistar el título plata vacante supermediano del CMB. El estilo de pelea del pugilista tijuanaense es dominante, con una postura ortodoxa y de mano diestra, teniendo como sello particular ganar por la vía del cloroformo. Su velocidad y gran volumen de pegada genera demasiados impactos ante sus rivales, mismos que a la postre ayudan a obtener knockouts una vez que ya provocó numerosos daños a sus cuerpos. Jaime Munguía tiene todo que ganar y nada que perder en este enfrentamiento ante Saúl Canelo Álvarez, y por ello tratará de dar una de las grandes sorpresas en la historia del boxeo mexicano. Vamos con Enrique Veaz, ¿te parece? Sí, que a su estilo nos va a mostrar cómo se vivió el pesaje de la pelea Canelo-Munguía. Vamos con él. Aquí estamos ya, todo listo para el pesaje de Saúl Canelo Álvarez. Y la banda se vuelve loca en estos momentos, ya la banda empieza a llegar, vamos a ver, a ver, échele, échele pa'l Canelo. ¡Echele la olla, Canelo! ¡Ah, cabrón! ¿Así de plano? Así de plano. ¡Vámonos, Canelo! ¿Qué, si pelea contra el de la olla, qué, le rompe su mandarina en gajos o qué? ¡No, no, no, no! ¡Eso ya no, ya está lo bloqueo! Aquí está toda la banda, mira, échale. Desde los Ángeles, arriba el Canelo. Arriba el Canelo, vamos a ganar. Y ahora es que va contra otro mexicano, ¿qué? Está cabrón, pero Canelo le va a ganar. El ídolo, Saúl Canelo Álvarez. Vámonos con toda la banda. aquí andamos justamente disfrutando del tema del del pesaje aquí la gente se deshidrata tomando la cerveza y yo y for the comeback for canelo en español y aquí por canelo no más y aunque pelea contra todo mexicano no importa no me importa con que gane el canelo le dirías al canelo le pediría su número bueno no bueno no bueno sale papá arriba el cabelo arriba el canelo oye y no importa que pelea contra otro mexicano no importa que pelea contra otro mexicano no pues no es el que gane es bueno los dos mexicanos más de la forma para el canelo mande de que articula esté bien chido el comentario mejor armate la porra brother el familiar de munguía pero pues eres como el fight el son que el que le queda al canelo el chamaco va para arriba y va con todo va con todo no creo que se deje en esta pelea pero la tiene complicada también la tiene complicada lo que sea de cada quien pase lo que pase van a festejar los mexicanos como no venga venga como de la banda oye dos de esas y va a estar bailando otra cosa mija me falta una voy a controlar la papá que no tiene más y después de que van a hacer aquí que una pulpario que a los buquis el fin de semana sentimientos encontrados mexicanos los dos pero canelo 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 100% canelo munguía y eso pues le va a poner en su madre ahora sí va a haber alguien que le va a poner un alto ahí está parte de lo que dice la banda canelo 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 chile prima chile prima pero prima báilele prima no esta prima no baila no mexicana esta prima no baila no mexicana bueno aquí andamos con la canela con el canelo con el canelo canelo es un mejor boxeador yo siento esta es más completo el canelo munguía ya no están regañando a los paisas báilele prima báilele no tanto pero no tanto no tanto no tanto aquí ando ya todo el ambiente de la banda todo para el pesaje canelo o munguía canelo que gana munguía que no decepciona no decepciona canelo 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 right here bájale y eso me cae mejor me cae mejor por qué te cae mejor jaime es más humilde trae más hambre trae más hambre de ganar no me gusta tú que juegas que vienes o que vamos a ganar al canelo a ganar salud báilele prima báilele mira nada más canelo munguía canelo si gana munguía es otro mexicano no pasa nada o que no pasa nada es buena la fiesta así que vamos a disfrutar venga canelo ya me está corriendo ya está corriendo vámonos los dos canelo munguía canelo y munguía canelo y munguía los dos van a ganar en el ocho cabrones a ver que tengo un viva méxico cabrón viva el canelo viva el canelo eso es todo no se va a poner una pinche soleada bien sabrosa pero bueno ahí está toda la banda ya le dimos la vuelta yeah se la lleva munguía en el ocho se la lleva munguía y tu nieve de que la quieres no 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 ya canelo ya estuvo va munguía se la lleva león león nuevo con león viejo también no canelo se lo va a echar sorry sorry not sorry sorry en español mija ah perdón pero no perdón ok chile oigan a méxico viejo arriba juanacatlán eso canelo y arriba juanacatlán viejo eso es todo y miren arriba el canelo no mi hijo quédate un grito viejo arriba el canelo arriba el canelo el puñito ahí está toda la vuelta y ya suena el mariachi y con esto ahí está parte del ambiente que se vive justamente de previo seguimos seguimos amigos aquí en la cobertura especial de Saúl Cadelo Álvarez contra Jaime Munguía y estamos con el mejor entrenador en la actualidad del box mi querido Eddie Reynoso con saludarte Eddie oye otro combate de Saúl Cadelo y en esta ocasión contra un mexicano que no se daba desde aquella pelea contra el Junior así es estamos muy contentos y más que nada orgullosos por nuestro boxeo de que por primera vez sea el boxeo mexicano que estén disputando los cuatro cinturones de los organismos que rigen el boxeo mundial y que estemos ahí en la película nosotros oye Jaime muchacho que es un buen boxeador que ha venido de menos a más en su carrera y es la oportunidad de su vida como el mismo lo ha dicho así es él viene con todo así como empezamos nosotros también a ir por los cinturones a él le tocó la fortuna de que con una pelea puede ganar los cuatro va a ser una pelea interesante una pelea competitiva y creo que Jaime es un peleador fuerte y es por eso que nos preparamos bastante bien para salir adelante oye que desmadre se armó ayer con la olla si así es pues empezó a hablar de la olla y ya Saúl lo que hizo fue contragolpearlo y todavía ahí le tiró unas 3 o 4 oye ves a Saúl cuánto tiempo más le pudiera quedar con un boxeador cuántos años veremos más al Canelo en este gran nivel y peleando contra los grandes pues el boxeo es muy engañoso, tú puedes tener 25 años y a los 26 tienes la última pelea puedes tener 40 como los tuvo Pacquiao, como los tuvo este Golovkin, como los han tenido muchos boxeadores que después de los 35 años hicieron sus mejores peleas entonces nosotros estamos preparándonos bien a pelear por pelea y es como estamos trabajando Oye Edi, qué diferencia ha habido entre esta preparación para una pelea contra otro mexicano que justamente como se ha dicho desde el 2017 no se tenía, a las otras hay algo diferente mentalmente para pelear porque Saúl siempre dijo volver a pelear contra un mexicano no me gusta porque es como pelear contra mi patria ¿Qué cambia en la preparación ahora? Pues ninguna, la preparación es la misma siempre nos hemos preparado a conciencia, Saúl es un un deportista disciplinado que toma todas las peleas con mucha responsabilidad y esta no fue la excepción lo único que hay ahí de ingredientes que vamos a pelear contra otro mexicano Si se diera una pelea ahorita contra Oscar de la Hoya ¿Cuánto tiempo le duraría Oscarito arriba? Pues yo creo que la edad dice mucho yo creo que no sería pelea Y para finalizar hay mucho ruido paralelamente con el tema de David Feitelson Ustedes tranquilos, no pidieron que justamente se vetara No, nosotros no tenemos nada que ver en los medios nosotros hacemos nuestro trabajo este, igual imagínate si nos dedicáramos a estar sacando medios pues hay de cada diez medios, cinco o seis nos tiran o cuatro, entonces es parte de de la misma carrera de un boxeador que siempre pueden estar este, atacando, lo de un futbolista es X es normal, nosotros no no tenemos nada que ver con ese tema ¿En cuántos rounds este sábado? Pues vamos a hacer lo que sea para para ganar, ojalá y ganemos antes de los doce para irnos a festejar temprano ¿Qué activo estado Enrique Beas, eh? Buena charla con Edi Reynoso, el manejador ¿Cómo se le dice el manejador, no? Manager Manager, el manejador de Saúl Canelo Álvarez Lo que antes era Oscar de la Hoya Oscar de la Hoya y Jaime Munguia y Jaime Munguia riéndose de nervios, ¿no? Pues al final quedó en medio, ¿no? como de padres divorciados como yo luego me siento aquí pero bueno vamos con otra vez con Enrique ¿Quién? Oye, ah oye también ahí sigue porque antes de ya, ya el el tiro está abierto porque ahora el Golden Boy se burló del inglés del Canelo, ¿no? también en un video bueno oye el Canelo diciéndole eres un hijo de tu no sé qué y el otro baboso oye pero ¿se pudieron dar un tiro? no 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 sería no sería sano ¿por qué? pero en el cuadrilátero en el cuadrilátero a tres rounds no, no no la condición el Canelo el Canelo lo mata pues no, no sé si lo mate pero es mucho más joven evidentemente y no creo que no sería lo correcto o sea si lo de Mike Tyson con Jake Paul pues porque Jake Paul ahí me preocupa más el joven que el veterano, ¿no? porque el Tyson está entero pero no no sería sano vamos con Enrique Bea adelante Enrique ahora sí háblanos de lo que es la pelea como tal de este sábado ¿cómo estás Abraham? Luis aquí andamos todavía justamente en mis espaldas ahí están viendo la T-Mobile Arena en donde mañana justamente se llevará a cabo el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía después de todo lo que pasó el día de hoy en el en el pesaje, ¿no? ya escuchábamos también al buen Edi Reynoso ya también escuchábamos evidentemente todo lo que terminó generando la alta expectativa lo que terminó detonando Óscar de la Hoya pero ya estamos unas cuantas horas de que venga el asalto de que venga los doce asaltos posibles de que venga realmente todo el movimiento que termina generando ya una pelea de este tipo de esta envergadura entre dos mexicanos después de mucho tiempo y después de muchos años que no se generaba desde Julito Junior del hijo de la leyenda que hoy andaba como siempre en estos espacios repartiendo una cantidad de fotografías de autógrafos todavía la gente pide que se le hagan autógrafos y que hay mucha expectativa porque justamente al ser un combate y una pelea entre justamente los mexicanos se siente diferente se vive diferente se percibe diferente ¿cuál es la principal diferencia? pues que evidentemente hay un personaje como Jaime Munguía que tiene el cariño y el arrope también de muchísimas personas hoy vino gente de Mexicali hoy vino gente de Tijuana a este apoyo a estar aquí no me había tocado estar en una explanada tan dividida por parte de los peleadores ¿no? siempre se pintaba a Saúl como un máximo ídolo como un local absoluto de esta plaza de este escenario y el día de hoy tuvimos mucha pero mucha banda que terminó apoyando a Jaime Munguía y eso se sintió no solamente en los abucheos a Saúl Canelo Álvarez sino en el momento en el que el tijuanense salió ahí muy tranquilo sin tantos pavientos y en donde Saúl trató de meter los primeros grandes mensajes ¿no? sobre todo la manera en la que se apodera en el Viva México que los dos lo gritaron pero claro que se siente esa fortaleza y ese ritmo entre Saúl Canelo Álvarez ahora lo que también es una realidad es que Saúl sigue siendo una figura que mueve y que tiene un arrastre tremendo ¿no? meter en esta plaza más de seis mil siete mil personas en un viernes mucho más temprano con todo el calor en un fin de semana en donde hace bien el concierto de los buquis de Pepe Aguilar y de todo lo que puede llegar a darse en esta zona y en este famoso cinco de mayo el día de la hispanidad de acá en los Estados Unidos termina reflejando mucho de lo que es Saúl Canelo Álvarez un hombre empoderado de esta tierra un hombre empoderado del mexicano y del mexicoamericano y del estadounidense y lo toman como un ídolo absoluto ¿no? lo toman como este estandarte de mensajes como un estandarte incluso hasta en la actitud ¿no? como llegaba y terminaba haciendo como este pasito ¿no? con las canciones que le hacen también dijo que Luis R. Conríquez estará estrenando mañana una canción para él que termina teniendo este artista de corridos tumbados de música belicona como dicen actualmente pues él es con el que va a estar saliendo mañana Saúl Canelo Álvarez del otro lado pues por cierto de Reyk será el que acompañe la banda Reyk de pop que dicen que más bien va a ser con una parte mariachi estará acompañando a Jaime Muglia y lo platicaba en las plataformas digitales MBS Televisión de Reacción en Cadena también estará Manuel Mijares para cantar el himno nacional mexicano ahora lo importante ya es la concentración de cara al combate lo importante ya es meterse de lleno compañeros Luis, Abraham, amigos de Reacción en Cadena en lo que es la pelea en lo que te puede llegar a generar Saúl Canelo Álvarez en lo que te da Saúl en lo que te representa mientras se va haciendo vieja el combate ¿no? porque tiene estos dos momentos en donde Jaime va a salir tratar de buscar conectar empezarlo a llevar realmente esta mecánica de pelea que tiene mucho tiempo que no tiene Saúl pero que recientemente por ejemplo con Dimitri Bivol el rusoamericano terminó sintiendo lo que es golpes de poder cuando pasa eso con Saúl es donde puede cambiar realmente la historia de la pelea para Jaime Muglia de lo contrario creo que Saúl más allá de administrarla debe de debe de tumbar a Jaime debe de salir que con esta inexperiencia que con este poco bagaje vaya y empiece a conectar que las combinaciones terminen dándole toda la confianza necesaria a Saúl para que en no más de 6 7 episodios pueda tumbarlo ¿no? es lo que queremos seguir viendo del poder que tiene los puños Saúl que manda el mensaje de que todavía hay Saúl para rato que todavía hay campeón para rato así que veremos realmente que es lo que sucede compañeros pero bueno también tuvimos la oportunidad de platicar con el que levanta la mano no solamente para el tema de Canelo dice que también para Munguía pero realmente sabemos que Berlanga el puertorriqueño estadounidense está esperando con todo a que Saúl Canelo Álvarez sea su siguiente rival en el mes de septiembre por todo lo que mueve económicamente Saúl Canelo Álvarez que tiene una bolsa garantizada de 35 millones de dólares ahí está compañeros a mis espaldas la Timo Velarena se los dejamos ahí también para todos los amigos de televisión y nosotros vamos con esta charla que tuvimos con el boxeador puertorriqueño Berlanga con el elegido eh The Chosen que bonito eh The Chosen One The Chosen One Edgar Berlanga que además dice voy contra el Canelo si estás listo está listo para para septiembre este pero Canelo puede ganar si puede ganar este este weekend a mí me gustaría que me platicaras un poco en qué momento está el boxeo internacional hay mucha crítica de que el boxeo está perdiendo eh adeptos que incluso por ejemplo ha costado mucho que esta pelea del Canelo se vendan todos los boletos eh para como un guía si para mí esto es un un gran pelea para los mexicanos esto es para la historia para usted me entiende este tenemos los los dos duros de de México ahora mismo peleando so para mí no that's it's a big fight hay mejores boxeadores en Estados Unidos o en México en hay mejores boxeadores en Estados Unidos o en México en México México tengo México tiene muchos campeones pero también los puertorriqueños los puertorriqueños te gusta el reggaetón sí claro que sí cuál es su artista favorito eh Anuel mi artista favorito Anuel John Chimi Lugal Ozuna par de par de gente sí estás esperando entonces para septiembre la pelea contra Canelo si de casualidad pierde Canelo qué va a pasar eh como un guía los mexicanos con puertorriqueños eso eso es los mejores rivalries en boxing ahora tú sabes como como hizo Tito con Oscar que más Tito con Vargas eso es los mejores rivalries en el boxeo ahora mismo en este momento pues nada más ya para mandar un saludo a México y decir estoy listo para lo que venga en septiembre mi querido The Chosen One el elegido sí sí los mexicanos te amo mucho ellos también yo tengo muchos fanáticos de México este te amo mucho los mexicanos y estamos listos para septiembre para septiembre Canelo eh ahí te hablan bien muy bien Enrique pero lo que en verdad le sale es el turismo deportivo al buen Enrique eso sí él no es de shopping me queda claro ahí sí el tío Jerry y yo le damos la vuelta no y es más de el tipirín exactamente vamos a ver Enrique a dónde fue Enrique una de las taquerías más famosas sí sí de creo que de Tijuana a México pero vamos a verlo vamos vamos con él cómo están cómo están amigos de Reacción en Cadena no solamente de Tijuana es Jaime Munguía eh ni los Xolos ni los Toros de Tijuana sino también uno de los grandes secretos sin duda alguna aquí en la ciudad del pecado en la capital del boxeo son los tacos del gordo ay papaya de Celaya vamos a pegarle al taco justo en Las Vegas Boulevard justamente esquina Convention Center aquí están los tacos del gordo una auténtica maravilla una tradición de Tijuana ya de varios años toda una esquina crece y crece y crece una locura eh vamos a pegarle sabroso venga mi gordo ahora sí listos vamos a pegarle a la entrada y aquí andamos con mi gordo esto que está leve eh por la hora esto a las 4 o 5 de la mañana es una grosería lo tenemos que formar para los de asada tacos, sopes, caimulas los de lengua adobado de puerco cómo no no hay nada más eh tortillitas recién hechas tortillitas recién hechas tortillitas recién hechas una masa de la carne de asada el delirio que le encanta al tío Jerry mira nada más el tazito para pegarle al cuaderno al buche y de cabeza hay opon mira nada más los de pastor veas hay que ordenar primero y ya luego pagamos ve nada más ahí están nada más el tronco eh te amo te amo soy un idiota te perdí pero te amo aquí el discapillo sería pan mira puro chile del que le gusta el güero el patuano y también el verde ay bisito ay 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 me das una sangria que para por favor ok tres tacos y una sangria tres tacos y una sangria tres tacos y esta también los carritos ok y dieciséis con noventa y ocho dieciséis con noventa y ocho ah cabrona eso sí salió acá los juguetitos y tiene sí venga sir for me uno de peep head otro de peep tongue y otro de pork ah no es cierto échame de lengua de cabeza y uno de pastorcito papá por favor gracias eh con todo con todo papá ah ah a a a a a a a a a Ahora si vamos a pegarle sabrosísimo, aquí están mi taquito de cabeza, mi taquito de lengüita, y el pastorcito, provecho, una garantía el gordo aquí, no solo en Tijuana, sino también en Las Vegas, imagínense, sales de la full party, sales de la fiesta, sales de ver al potrillo el 15 de septiembre, mañana a Pepe Aguilar, a Saúl Canelo, a Álvarez, y es como estar en casa. El fenómeno Messi sigue ahí, en Miami, y la Fórmula 1 también se cuelga de él, ¿no? Del fenómeno Inter de Miami, Abraham. Sí, de Messi, de Luis Suárez, que ayer por ejemplo estuvo dominando con Carlos Sainz de Ferrari, ¿no? También los de Ferrari estuvieron con los Dolphins, pues es parte de, o sea, ya desde el, desde el gran premio anterior de Miami, en el que fue el regreso, digamos, ¿no? O el primero, pues vimos a Tom Cruise, a Shakira, ¿no? A estos reguetoneros que ni sé cómo se llaman, ¿no? Pero es parte del amor que también se vive. De acuerdo, de acuerdo. Luis Enrique Alfonso, el hombre que más le sabe al deporte motor, te escuchamos, ¿será? ¿Qué tal, cómo están amigos de Reacción en Cadena? Se corrió el, la Quali Sprint, el gran premio de Miami, en esta faceta que hay, en la que hay más carreras sprint durante la temporada, esta es la sexta parada del Gran Circo, con cositas que analizar. Checo Pérez terminó tercero, Leclerc segundo y Verstappen primero, pese a que el neerlandés hizo una mala vuelta, porque sobre todo en el enramado de la vuelta 14, 15 y 16, ahí se le iba el coche, incluso dijo al final, ¿cómo? Quedé en primero, pero si mi vuelta fue muy mala, le dijeron por radio, pues los demás también la cajetearon. Entonces, finalmente, con ciertos detalles que analizar, se termina esta, esta Quali Sprint, que le va a dar forma a la parrilla de la carrera sprint del día de mañana sábado a las 10 de la mañana, después, a las 2 de la tarde se corre la Quali de la carrera del domingo, que va a ser a las 2 de la tarde, como para ir entendiendo cómo va un poco la dinámica del fin de semana cuando es sprint, como pasó en el Gran Premio de China. Checo, Checo bien, con un balance de monoplaza del RB20 interesante, se quedó a dos décimas y medio por detrás de Max Verstappen, un poco más de una décima de Charles Leclerc, que fue el que se metió entre ellos. Y Riquiardo, muy bien, Riquiardo en cuarto lugar, con este monoplaza que le cambiaron chasis y le favoreció al piloto australiano, que incluso lo festejó, y lo festejó de muy buena manera, porque ha sido no un semestre, ha sido como tres o cuatro semestres bastante complicados, ¿no? En el tema de calendario de la Fórmula 1, no muy difíciles para Daniel Riquiardo. ¿Qué es lo que se puede esperar de esta carrera sprint del día de mañana? Me parece que el Red Bull va a dominar, me parece que Verstappen, a menos de que falle su monoplaza, no va a tener pelea. En el arranque, Checo con la, digamos, misión de superar a Leclerc y evitar que se le meta a Riquiardo, pero con la firme idea también de hacer una carrera interesante de 19 vueltas, que es el 25% del giro total de lo que se corre en el Gran Premio de Miami, pero tratando de cuidar los neumáticos, seguramente la degradación va a ser un poco más alta, hay que haber el agarre también de los neumáticos, con el neumático amarillo, que seguramente van a alargar, y Checo, no nada más, insisto, tratar de mantener el tercer lugar, sino de superar lo más pronto posible a la Ferrari de Leclerc, que va a tener seguramente un buen ritmo y va a querer estar ahí. Leclerc que cometió un error en la única práctica libre de este fin de semana, que fue la 1 antes de la quali sprint, en donde en esta enramado, repetimos, de curvas 14, 15, 16, hace un trompo, pierde el monoplaza, se le ató el clutch y de ahí no puede meter reversa, y tienen que venir por él y ocasiona la bandera roja. Así que, primer lugar Verstappen, segundo Leclerc, tercero Checo, me parece que se van a venir buenas cositas para el día de mañana, y recordar que la quali, también el día de mañana, por la tarde, para la carrera del domingo, que se los vuelvo a informar, 2 de la tarde, 2 de la tarde, la carrera del Gran Premio de Miami, lo estaremos platicando el próximo lunes, por lo pronto, amigos de Reacción en Cadena, saludos. Ir de la Ciudad de México a Denver, es tomar un vuelo, que dura aproximadamente 4 horas, poquito menos de 4 horas, para estar en esta gran ciudad, que ofrece muchas cosas para el visitante mexicano, y para el visitante de todo el mundo. Sin embargo, la conexión que ha existido en los últimos tiempos con el turismo mexicano, tiene que ver con todo lo que ofrece este maravilloso lugar. Wow, there's so many things. I would say downtown Denver is really walkable city. It has an electric bus that can take you for all through downtown. So it's very accessible and there's all kinds of restaurants, attractions, arts, museums. The Coors Field where the Rockies plays is right there. So you can go enjoy a game and then go to a nice restaurant right afterwards at Denver Union Station. Pero sobre todo hay que resaltar el turismo deportivo que se puede hacer en Denver, Colorado, con seis equipos profesionales, cinco de ellos dentro de la ciudad. So we have a total of six professional sports, and then five of them play downtown, which is really great. And then definitely like we, whenever we have our Mexican friends come visit, we take them to a Nuggets game, and then we go to a nice restaurant afterwards. Denver is super casual, so you can just be wearing your jerseys, and then go to a nice restaurant afterwards. And this 5th of June, the Mexican team will visit Denver again for the friendship against Uruguay, prior to the Copa America 2024. A very important part for the team, directed by Jaime Lozano, who seeks to prepare for the best way to face that commitment in the Copa America. And of course, Denver is already preparing for the national team and all the fans of our country. Yeah. This summer, actually, we're hosting the Mexican soccer team is coming to Denver to play. I believe it's Uruguay in June. So we're so excited to welcome Mexican visitors to see soccer and Urg football in our amazing city. Ya lo saben, eh. Hay que ir a Colorado y a Denver particularmente. BUTTONY ESTAMAN A TIEMPO DE RESERVAR, NOSOTROS LLEGAMOS EL 1 DE JUNIO. LLEGAMOS A HACER COBERTURA DESDE EL 1, EL 2, EL 3, EL 4. LLEGAMOS ANTES QUE LA SELECCIÓN, ES QUE ES UNA CIDAD EXTRAORDINARIA. ya conocí, te acuerdas que conocimos juntos el estadio de los Broncos con los heladitos sí señor el de los Rockies no me acordaba está ahí luego luego en el downtown pero fuimos al béisbol sí también fuimos a un domingo por la tarde de americano que justo estaban haciéndole reconocimiento a varios golfistas te acuerdas, sabes que cuando don Gerardo todavía no no sabía de acuerdo y el show en cada corte que se van a corte como está en la televisión como meten a los caballos en el emparrillado es espectacular pero el béisbol de Rockies no recuerdo haber ido, no sé si vaya a haber estos días, no me acuerdo sí, 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 hemos ido y seguramente habrá habrá, pues muy bien te digo que está ahí en el downtown, o sea sales y te puedes ir a un restaurante y eso perfecto, pues ya nos vamos Vámonos Doc que tenga buen fin de semana buen fin de semana hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina